Bueno, buenas noches. Mi nombre es Domingo González y junto a mis compañeros Sofía Piñero, Fernando Herrera y Angelo Vizdala, hemos formado el equipo Ancertity, quienes hemos sido los encargados del comisariado y diseño expositivo del pabellón de España durante la decimoséptima edición de la Bienal de Arquitectura de Venecia. Para quien no la conozca, la Bienal de Venecia es uno de los eventos culturales más importantes del mundo, en el que una serie de representaciones nacionales compiten para lograr un león de oro. Se desarrollan dos partes principales de esta ciudad, al Senale al norte y al línea sur, que es donde se encuentra nuestro pabellón en España. Nosotros somos comisarios gracias a que nuestro colegio profesional nos avisó de que por primera vez en la historia el Ministerio de Fomento había sacado este trabajo a concurso, en vez de lo habitual que era darlo directamente a un arquitecto de renombre. Realizamos la documentación, nos presentamos, ganamos y nos vimos de lleno en dos años bastante intensos en los que tuvimos que desarrollar toda la exposición. Desde diseñar soportes, paneles, a gestionar presupuestos, transportes, inauguraciones, etcétera. Pero sobre todo tuvimos que generar un discurso curatorial en base a un lema propio que respondiera al tema de la Bienal. Esto es así porque cada dos años la Bienal de Venecia designa a un comisario general, que es el que decide un tema principal al que tiene que responder el resto de participantes de los países. Nuestro caso fue Hasim Salkis, director de la Escuela de Arquitectura del MIT, que planteó el lema ¿Cómo viviremos juntos? El primero en la historia de Bienal en ser una pregunta. Una pregunta a la que nosotros respondimos con incertidumbre. Y se preguntarán por qué. Digamos que cada vez que nos preguntan algo, intentamos responder con una certeza, con algo seguro. Sin embargo, las certezas tienen un problema y es que sustituyen la razón por la memoria. Algo que sabemos de siempre, nos cuesta mucho volverlo a repensar. Sin embargo, desde hace bastante tiempo, nuestro planeta nos está indicando que muchas de nuestras certezas, como nuestros modelos sociales o económicos, tienen que ser repensados. Sobre todo desde profesiones con un gran impacto social como la nuestra, la arquitectura. La incertidumbre es lo que nos permite salir del dogma de lo preestablecido. Nosotros, en Anseltentic, queríamos mostrar un catálogo de arquitecturas que estuvieran expandiendo los límites de nuestra profesión para adaptarse a una sociedad en constante cambio. Para ello, lo primero que realizamos fue nuestra propia convocatoria de proyectos, en la que establecimos dos reglas fundamentales. Tenían que ser arquitecturas interdisciplinares y tenían que tener un impacto social positivo. Los cientos de propuestas que recibimos nos sirvieron para ver que nuestro oficio se está expandiendo más allá de la edificación y que también existían muchos profesionales que estaban trabajando desde la incertidumbre para romper con una serie de antagonismos que, sobre todo ahora, después del COVID, la sociedad demanda investigar. Como ese distanciamiento entre lo individual y lo colectivo, lo virtual y lo físico, o el interior y el exterior. El propio montaje expositivo bebe de esta idea de incertidumbre y, en vez de ser una muestra estática de obra, se transforma en una experiencia dinámica, participativa, en la que el propio visitante entra a formar parte de la exposición y a tomar conclusiones con respecto a ese lema que planteaba Sarkis. Para ello, hemos generado un recorrido expositivo, lineal, que parte de un espacio central, monumental, bastante iluminado y con un montón de información, que después se desarrolla a lo largo de un anillo expositivo, que es donde se muestran las diferentes obras. Este primer espacio, que hemos denominado la nube, está formado por miles y miles de portfolios generados a través de la información que recibimos en nuestra convocatoria de proyectos. Para nosotros es un repositorio de estrategias arquitectónicas para hacer frente a todos estos problemas, digamos, contemporáneos. También nos gusta entender que este espacio refleja de alguna manera la sociedad en la que vivimos, en la que nuestras individualidades, aunque heterogéneas, siguen teniendo la capacidad de formar un conjunto reconocible, de tener un camino común. Bueno, desde aquí pasaríamos a ese anillo expositivo, que es donde se muestran las 34 propuestas que nosotros seleccionamos como aquellas que mejor representaban nuestro discurso curatorial. Son estos proyectos de arquitectura interdisciplinar, con un impacto social positivo, que están utilizando nuestras herramientas y estrategias de manera creativa, pues para hacer frente a muchos de los problemas a los que nos enfrentamos hoy en día. La primera sala de ese anillo expositivo nos adentra en una escenografía que hemos llamado el solteo, donde las luces, las pantallas y los objetos se coordinan para explicar tríos de proyectos que se van seleccionando de manera aleatoria, pero que siguen estando relacionados por medio de esos antagonismos de los que hablábamos antes. Desde aquí pasaríamos a una segunda sala, un poco más pequeña, que en origen iba a ser una sala interactiva, algo que el virus impidió, pero que muestra representaciones a escala real de nuevas intervenciones sobre el espacio público, como puede ser esa mochila columpio o una farola balancín. Desde aquí pasaríamos a una sala intermedia, que se llama la Sala Juntos, donde se representa una interpretación artística hecha por un artista de Tenerife, David Reyes, pues de todos esos procesos que están teniendo lugar en el pabellón para seleccionar desde esa fuente de datos, que es el espacio central, pues las diferentes obras que se muestran en las otras salas. Y bueno, después pasaríamos a dos salas simétricas a las primeras, una interactiva que sí se pudo mantener gracias a que son piezas audiovisuales y otra que reviste este sistema de sorteo. Bueno, aquí llegaría el recorrido del pabellón, un visitante podría volver a entrar a la nube y seguir descubriendo obras o podría continuar pues ya por su camino por Giardini. Nuestra intención es que salga allí con cierta esperanza y que entienda que aunque frente a cada nueva situación la única certeza es la incertidumbre, ésta no tiene que ser algo negativo, sino que es lo que nos permite pues transformarnos y mejorar. Y nada más. Muchas gracias.